Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. 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 Conexión abierta, ingeniero de larga trayectoria y tenemos una invitada muy especial. Gracias por venir, Claudia Ferrara. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Claudia Ferrara. Es licenciada en administración. Para mí es contadora, aunque ella dice que no, pero los licenciados en administración para mí se comen a los contadores adentro, así que entonces sabés de temas de contaduría. Y sos abogada. Sí, también soy abogada. Y trabajaste en una empresa enorme un montón de años. Sí. O sea que sos una especie de fuente de sabiduría, un pozo, como yo digo, un pozo de sabiduría. Vamos a tratar de sacar parte de esa sabiduría. Bueno, igual, de todas maneras, damos la chance de que te autopresente. ¿Cómo te gustaría autopresentarte? Suponete que yo no dije las cosas que dije. ¿Cómo te presentes? Aparte de esto, sos coach. Sos coach mía, porque yo estoy coacheando con vos de una manera especial que después vos, si querés, contás. Pero bueno, presentate. Bueno, Claudia Ferrara, como bien dijiste. Y si me quisiera autodefinir, podría decir una persona que estoy constantemente en la búsqueda de algo nuevo. Algo que me haga feliz, algo diferente. O sea, voy disfrutando mucho el camino de todo lo que voy haciendo. Bueno, tanto en el momento en que elegí estudiar Derecho, que bueno, cuando uno elige la carrera a los 17 años, algunos tienen muy, muy definido, que es lo que quieren, tienen su visión de futuro muy definida, que es lo que quieren ser en ese futuro. A mí me encantó cuando lo hice, cuando lo estudié, y me encantó trabajar de abogada, y me encantó todo lo que fui haciendo en el camino. Y en un determinado momento empecé a trabajar en otra empresa, y empecé a hacer otras tareas, y también me gustaba la operación. Entonces empecé a estudiar Administración de Empresas, y también me encantó. Y en un momento surge la... Así un poco como la pregunta, si en realidad vas a estar siempre en la búsqueda de la vocación, o la vocación ya la encontraste, y creo que, bueno, la vida si uno tiene la suerte de vivirla largamente, tenés muchas oportunidades. Y bueno, les doy un poco espacio para que hablen ustedes, para no monopolizar. No, 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 sos vos la invitada, sos vos quien tenés que hablar. No te preocupes. Pero, yo he observado algunas personas que arrancan con las carreras clásicas, y que son Ingeniería, Medicina, Abogacía, Licenciatura en Administración, yo creo que son las cuatro más... Con el conjunto con el que faltaría, Arquitectura. Si sumamos Arquitectura, tenemos las cinco carreras de mayor volumen de alumnos. Pero cuando ve a las personas que eligen esas carreras, uno piensa... Se empieza a aprender a pensar en las carreras universitarias, y después, a la salida, se empieza a aprender algo. Porque el aprendizaje de la universidad es más para aprender a pensar, y tomar algún pantallazo de todo, un poco de todo, pero no mucho de nada. Y después empieza la vida, por ejemplo, laboral. Y si la persona tiene curiosidad, sigue aprendiendo toda la vida. Yo creo que vos hiciste dos carreras y podés hacer tres, cuatro y diez. Porque está en vos. Y también viene... Y ahí viene otra pregunta para vos. ¿Tuvo que ver también la sensación de... Ahora, por lo menos presente, de decir en un momento... La vida corporativa o la vida empresarial es entregar mi hora para otro, y yo tengo ganas de ser administrador de mis tiempos, o de mis ganas, o de mi vocación, que también puede ser una vocación aplicada al trabajo, pero otra cosa es la vocación suelta, digamos, y que uno diga, hoy me convoca, me llama, la voz mía me dice, vamos para este lado, vamos para otro. ¿Hubo algo de inconformidad, de incomodidad, para que salieras de la organización? A ver, en principio, las carreras, en mi visión, son herramientas. Entonces, siempre... A mí siempre me gustó mucho trabajar con equipos, dirigiendo equipos, y trabajar mucho en equipo. Y a las personas, por ahí, más jóvenes, que iban entrando en la empresa, siempre les sugería, termina tu carrera, entra en la bolsita de herramientas, después, te dedicas a hacer lo que más te guste. Entonces, las veo así, las carreras, como herramientas. Eso, en principio, en el tema de elegir qué estudiar. Si te gusta, y estudialo. ¿Dónde está escrito que no lo podés hacer? Si tenemos la posibilidad, hoy tenemos todo a la mano. Yo, administración, estudié en la Universidad de Quilmes Online. Entonces, si tenés ganas, te sentás en una silla, estudiás un cacho, se recibirían más o menos, si tenés ganas, la oportunidad. O sea, respecto a la salida del mundo corporativo, cuando entré, me encantó. Cuando lo transité, me encantó. Aprendí tanto, tanto. O sea, aprendí mucho de mí. Aprendí muchísimo en esta decisión, después de estudiar coaching. O sea, aprendí que eso me gustaba, que eso me encantaba. ¿Sí me cansó? No sé si podría decir que me cansó. No. Tomé la decisión de hacer algo diferente. Fue una decisión muy compleja, que empezó hace tres años atrás. Empecé a pensarla. Sí. Y empecé a meditarla. Pero no como algo de cansancio, sino como la oportunidad de hacer algo diferente. Siempre uno teniendo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque si no, uno lo pone fácil, y el que por ahí tiene ganas de hacerlo, piensa, bueno, pero yo no puedo, y cómo haría cuando, para fin de mes, y ese tipo de cosas que empiezan a surgir cuando uno empieza a tomar estas decisiones. Claro, porque al salir de una corporación, sentís como que dejas de tener un paraguas protector. Exacto. Y hay mucha gente que, yo lo veo en el consultorio, que tienen ansiedad ligada al desamparo. Es como un divorcio. Vos sos fulano de... Claro, de tal empresa. De tal empresa. O sea, vos te acostumbras, sobre todo cuando pasás muchos años en una empresa, que vos dejas de ser Claudia Ferrara solo. Empezás a ser Claudia Ferrara de X, de tal empresa. O sea, eso te da mucha seguridad, te da mucha... Está bueno, no está mal. O sea, pero después, cuando empezás a pensar en dejar de ser... Porque aparte, sos de esa empresa, siempre, vos... ¿Quién sos? Es un centro que tienes toda la vida. Cuando te preguntan quién sos, y empezás, entonces, bueno, soy abogada, y soy Claudia Ferrara de... Y entonces te hincha de orgullo. Es que no es parte del currículo. Lo que pasa es que, desde el otro lado, como empresario, yo siempre me peleaba con los empresarios más nuevos. ¿Empresa constructora? Sí, en mi caso es empresa constructora. Yo quería que el empleado empezara a trabajar y pensara, se mentalizara, que iba a trabajar toda la vida ahí. Y que iba a crecer en la empresa, y la empresa era parte de su familia. De hecho, muchos empleados han hecho larguísima trayectoria en nuestra empresa. Nuestra empresa es una empresa familiar. En nuestra empresa han hecho una larguísima trayectoria. Se familiarizaron. Se familiarizaron. Tenían la camiseta puesta, como decíamos. Entiendo, en los últimos tiempos, en los Minelian, Celtenian, no sé cómo se llaman... Las últimas generaciones. Las últimas generaciones. Cómo que ellos alimentan su currículum pasando de un lugar a otro muchas veces. Cosa que está bien. Lo entiendo. No es mi gusto. Pero lo entiendo. Lo comprendo. Pero, en definitiva, es como... A ver, lo que vos decís, que sos Claudia Ferrara, de fulano, de tal empresa, eso es así y va a ser toda tu vida. Una persona que trabajó en la empresa nuestra durante más de 10 años y tiene el estigma que es nuestra empresa. ¿Viste? Trabajó en Servente Constructura durante más de 10 años y va a tener estigma toda su vida. Va, el estigma. ¿Qué sé yo? No ponele el nombre. A la pertenencia. La pertenencia. La pertenencia. Que depende cómo sea la empresa. Puede ser un mérito para otra empresa o puede ser un desmérito para otra empresa o para otro trabajo, digamos. Porque hay empresas que tienen más glamour y otras que son... Mejor nombre que otras. Sí, sí. Mejor sello. Sí. A ver, en esto que mencionás del tema de los millennials, los centenios, yo creo que nosotros, los que por ahí estamos más en la mitad de la vida, empezamos también... Hay que agradecerle. Hay que agradecerle. La mitad de la vida es que hay que agradecerle. Empezamos también a gustar de esas cosas. Sí. Más que por ahí llenar el currículum con diferentes lugares, es como llenar... Es como que ir investigando en tu vida. Sí. Y ir como aprendiendo otras cosas, permitiéndotelo. si estoy en la mitad de mi vida y tengo la oportunidad de tomar esta decisión, que es muy compleja, es como si fuera la metáfora que era... Estoy en un tren. Esta es una estación. Tengo la oportunidad de bajarme en esta estación o sigo hasta la estación terminal. La estación terminal es la del retiro, la de la jubilación. porque lo podía hacer. Y... todo da vértigo. Sí, todo. Y digo, bueno, yo me bajo acá y veo que este nuevo pueblo, esta nueva realidad, que es... No sin miedo. Miedo hay siempre. O sea, es lógico. Pero bueno, ¿qué me ofrece esta nueva población donde me bajo? Y ese es un poco... Entonces, a tu pregunta inicial, si me cansó, no, quería probar otra cosa. Claro, hubo una atracción de afuera. Porque ahí creo que aparece un cambio de paradigma que es internet y la apertura del mundo más global. Porque lo que era el empleado de Cervente Constructora hace 30 años atrás, el tipo sabía que si salía de ahí, no sé si tenía un pase al parque temático para cambiar de tema. Ahora, los chicos están buscando en internet, por ejemplo, cuál es el ranking de las empresas que tienen mejor tecnología o más esto o más aquello y saltan de una empresa a otra porque tienen mucha información. Y eso es lo que despierta curiosidad. En nivel psicoanalítico me sale cada tanto, cada tanto, disculpen, me sale el psicoanalista que lo tengo oxidado y lo tengo guardado en la baulera, pero Freud decía que la pulsión, tal vez, número uno que nos mueve de niños es la pulsión epistemofílica, que es la pulsión de la curiosidad, de la búsqueda de la novedad. y esa pulsión epistemofílica de curiosidad era una cuando nosotros éramos niñitos y no había internet y otra cosa es la curiosidad ahora puesta en las redes porque nosotros de chicos la pulsión epistemofílica la jugábamos yendo a la enciclopedia y buscando las palabras prohibidas para ver si aprendíamos algo de temas que no nos eran permitidos saber, avivarnos. creo que es una de las pulsiones de curiosidad la curiosidad sexual infantil es una de las primeras y buscábamos en el diccionario ahora los chicos se meten en internet y tienen una clase de sexología rápida y no solamente eso pueden meterse a investigar qué está pasando en Stanford en Harvard y la gente quiere ahora estudiar en Harvard o Stanford vía internet y puede hacerlo y puede hacerlo y entonces y la posibilidad de trabajos afuera porque cantidad de chicos que están con el work and travel el búsqueda de trabajo y que eso en nuestra época quién iba a pensar en work and travel no existía en todo caso era un grupito chiquitito chiquitito así ahora entonces bueno creo que cambió el entorno el contexto y cuando yo veo una persona de tu edad que está llegando recién a la mitad de tu vida nosotros ya pasamos vos estás recién llegando lo que veo es que las personas que mantienen curiosidad se mantienen jóvenes o sea más jóvenes porque el que no tiene más curiosidad es como que se frizó quedó frizado y uno lo ve en amigos compañeros de colegio quien está frizado quien sigue metiéndole combustible a la curiosidad sí y lo interesante es que la curiosidad y esa búsqueda la podés hacer todo el tiempo o sea no necesitas irte de un lugar para salir en la búsqueda la búsqueda la podés iniciar antes y la curiosidad la podés empezar a completar leyendo o sea la curiosidad llama la curiosidad si nunca leo si nunca converso o sea conversar mantener una conversación donde pueda hablar de de la vida o del tema del tema que sea pero poder debatir acerca de algo ver una película hacer un viaje así sea no necesitamos hacer un viaje extensísimo o que me cueste un montón y hago un viaje a San Telmo investigo que tiene mi ciudad algo que eso después me genera una conversación y me genera la curiosidad de ir a buscar escucho un tema musical nuevo que no conozco le digo a otro contame de qué música hay no sé por ejemplo mi hijo sabe que me puede compartir temas porque a mí me encanta conocer música nueva después veo si me gusta o no me gusta bueno y hablando de música me das el pie te voy a dejar una pregunta para después del tema musical que estamos haciendo una novedad vamos a poner algo espectacular flying on the moon ¿no? ¿cómo se llama el tema? flying me to the moon flying me to the moon pero la pregunta que te dejo picando es contame de tus proyectos para 2020 bien eso quiero saber novedad novedad fly me to the moon let me play among the stars let me see what spring is like on jupiter and mars in other words hold my hand in other words baby kiss me fill my heart with song let me sing forevermore you are all I long for all I worship and adore in other words please be true in other words I love you I I I I I I I I I a I I I I I I ¡Gracias por ver! 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 El proyecto que estoy, y volviendo a tu pregunta, toda esta introducción era para explicar un poco el para qué del proyecto. El contexto, sí. El contexto tal cual. Yo lo he llamado caminar con propósito. Caminemos juntos. Vas a ver que hay un mundo de colores ahí afuera. Caminamos la ciudad y no la vemos. Te podés divertir caminando. A veces hay personas que tienen la necesidad de empezar a caminar porque el médico les dijo. Bueno, dentro de la lista tenés que bajar de peso, tenés que tomar esta medicación, tenés que caminar. Entonces, hablando con Juliana... Que ese fue mi caso. O sea, Juliana me vio y me dijo, no estás para tomar medicamentos para la diabetes, pero el azúcar está en el límite, ponete a caminar. Porque la única forma de mejorar el tema es caminando. Y doy fe que caminando se empezó a armar una sesión de coaching que nació naturalmente. Porque es real que la caminata despierta la verborragia, digamos, estimula a hablar. De hecho, esto ya lo decía Jacob Levy Moreno de Psicodrama. Decía, las personas antes de empezar a hablar en una sesión tienen que ponerse a caminar alrededor de la sala. Él lo llamaba el caldeamiento inespecífico. Y después hay un caldeamiento específico para que la gente se largue más todavía. Pero creo... También tomás algún concepto que tiene que ver con el mindfulness. Lo que vos hacés conmigo de estimularme a que me conecte con el entorno sensorial es del mindfulness. El mindfulness es la forma de estar aquí ahora presentes conectado con los sentidos. Porque en general la cabeza trabaja como una maquinita y desconectamos los sentidos. Y es fundamental conectar los sentidos para poder empezar a pensar de otra manera. Así que suscribo 100% lo que estás encarando, Claudia. Dale, seguí. Sí. Entonces, tal cual. Por ejemplo, cuando caminamos en... Buenos Aires es hermosa. Es hermosa. Cuando caminamos en la zona de Bellas Artes, la Facultad de Derecho, tenés mil cosas para ver. Pero incluso cuando vos ves esos grupos de señoras que están también haciendo su actividad en los puestos saludables y que las ves que comparten y les hemos visto que terminan y llevaron algo para tomar y conversan. O sea, hay un montón de espacio. ¿Cuál es este... ¿Para qué hago esto? ¿Para qué inicié este proyecto? Es para llevar, acompañar a las personas a mostrarles ese mundo. Después la persona continúa sola, pero hay un mundo ahí afuera que vos podés ver. Es de trabar algo de lo creativo también. Exacto. O del replanteo. Porque las personas cuando se inhiben por algún problema que puede ser exceso de miedo, exceso de rabia o tristezas, del orden de la depresión, etc., se quedan encerrados en la casa. O sea, se quedan rumiando. Son personas que están rumiando su problema. Y la verdad que la actividad física, el salir o el conectarse con los sentidos, es el primer paso para intentar mover esa quietud que puede llegar a ser mortecina en el fondo. Porque si uno se queda, se queda. Y además, cuando vos salís y empezás a moverte, ese problema que tenías que resolver, a mí me ha pasado mucho en el trabajo. También se mueve y se acomodan los melones en la carreta. Pero aparece la solución. Sí, es así. La punta del ovillo. Es increíble. Es como si le hicieras espacio a la cabeza. Saliste, tomaste, lo dejaste, es un cacho ahí al costado, y aparece la solución. Es genial. Y después, y además, y al mismo tiempo, el tema del coaching. En todo este proceso que empezó hace tantos años, hablando también con mi psicóloga, con Valeria, incluso ella me dice, y eso me quedó ahí atrás como en el recuerdo. Y sí, ¿y por qué no explorás el coaching? Y ahí quedó, pasaron dos años. Y un día, en este proceso, que yo estaba haciendo la coachee, empiezo a leer un libro que el título es, ¿qué hace el coach? Y dice, cuando lo definís, el arte de soplar las brasas. Es alucinante. Si vos podés estar con otra persona, intercambiando, y en ese intercambio, el otro no hace más que descubrir dentro de sí mismo qué es lo que me pasó a mí. Claro. Esa brasa y alguien la sopla y se enciende. No sé, es como, guau. Sí, sí, sí. Es lo más. Muy buena la frase. A mí me gustan mucho las metáforas. En el fondo, yo creo que todos necesitamos que alguien nos ayude a mirarnos desde afuera. Puede ser un gran amigo, puede ser un cura o un religioso, puede ser un terapeuta, pero el invento de la función del coaching, y que, bueno, tengo un amigo, Eduardo Larriera, que hizo toda una gradación de la diferencia que hay entre el coaching, el counselor, la psicoterapia, etc. Pero después, finalmente, todo recae en las habilidades personales que tenga el sujeto que va a ejercer ese rol. Exacto. Vos, lo que tenés, Claudia, es una riqueza grande del espectro de mirada, porque el haber estudiado dos carreras universitarias, haber pasado por una corporación, además, bueno, tener toda esta movida hecha con el deporte, y tu trabajo personal de psicoterapia, etc., te da un background espectacular para acompañar a alguien. Y yo doy fe que es muy valioso. Yo también me doy cuenta que, desde que empecé las caminatas con vos, se me activó la creatividad, estoy escribiendo más, y estoy con más ganas de más en lo corporal, porque yo al comienzo te dije, a mí me gusta bailar, y yo hacía una actividad que la dejé de hacer, que es flow dance, que es una danza sin ritmos. Y lo que me pasa es que mi mujer toma clases de zumba tres veces por semana, que lo toma como actividad deportiva, porque el zumba a alto nivel es un ejercicio aeróbico de la pucha madre. Y yo la envidio, porque viene, pero fantástica. Y yo digo, tendría que ponerme a bailar de nuevo, porque lo que vos describiste que te pasó cruzando lo de los Andes, yo lo describiría con otras palabras, y me perdonan los que pueden estar escuchando, de que yo soy un sacrílego, porque toco temas que son de otras disciplinas. Es el movimiento de la energía kundalini, que yo la describiría, yo te dije, sentación de éxtasis, es una vibración que ocurre cuando uno está en una situación de altísimo placer y creatividad. Se asemeja al orgasmo, pero no es el orgasmo, es otra cosa. Es como una vibración. Y yo la he logrado bailando. No lo he logrado haciendo actividad física, porque soy un negado de las actividades físicas, pero creo que todos deberíamos intentar, en algún momento de nuestra vida, llegar a la movilización de esa energía kundalini. No digo kundalini porque los orientales lo toman como una energía que va por la médula espinal y que nacería en los centros más pelvianos, digamos, y que va hasta la cabeza. Es una energía que es como un estremecimiento, como si fuera, sí, una descarga orgástica, pero no es orgasmo. Vuelvo a repetir, porque el orgasmo transcurre por otros andariveles. Están interconectados. Pero hay que llegar a ese momento. Claro, yo sé que lo logran los que corren cuando pasan al segundo aliento y sienten que vencen una barrera. Hay una barrera imaginaria. O sea, lo he estudiado en fisiología, lo que es el segundo aliento, que entra a funcionar el corazón, el hígado, el pulmón de otra manera y es como... El cambio de aire. El cambio de aire, sí. El cambio de aire. El cambio de aire que... Sé que es un momento estático también para los que lo logran. Yo nunca lo logré. ¿Vos has llegado al segundo aliento? Sí. Cuando haces cualquier deporte, vos decís, tus primeros movimientos, enseguida perdés el aire y te agitás. Y después lográs, justamente lo que se llama el cambio de aire, cambiás el aire y ahí ya te tirás lo que tirás de acuerdo a tu entrenamiento. Claro. Sí, pero bueno, yo sé que hay gente que con esto entra en placeres. Los fanáticos, o sea, los fanáticos de correr, por ejemplo, son... Sí, pero sin llegar al punto de ser fanático. Nosotros somos un grupo súper amateur y también nos sucede lo mismo, solo que quizá en el menor medida, o sea, yo para llegar al cambio de aire... ¿Te cuento? No, pero llegó al... No, no, la verdad que no, pero ahora no porque estoy entrenada. Al principio, la primera vez que corrí, corrí un kilómetro y quedé violeta. O sea, cuando dicen, ay, pero vos corres. Sí, bueno, ahora. Antes no corría. Pero en el punto que decís de la felicidad y de las emociones, que eso también está muy relacionado... Dos cosas que dijiste. Una es que el mentor puede ser... No necesitas que sea ni el gurú, ni el coach, ni nada. O sea, el mentor te aparece ahí mientras vas andando y estás observando. Es alguien que tiene un gesto y te enseñó algo. Es algo que leíste. Quien te sopra de tus brazas puede ser cualquiera. Cualquiera. Lo que hay que estar es atento, saber escuchar, o sea, cualquiera. Y algo que nos pasa es no hay ejercicio de entrenar las emociones. O sea, ahora estamos como hablando más de esto y hasta ahí. Todavía se lo ve como algo medio... Antes si hacías terapia era como, ¿viste? Ahora ya está generalizado. Pero el tema de hablar de las emociones. Al nene no llores. Los nenes, los varones no lloran. ¿No? Las nenas, por definición, lloran y son histéricas. O sea, todo es con una etiqueta. Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces, no, no tengas miedo. Es decir, la película Monster Inc. Es genial. Pero al mismo tiempo, vos fijate, a mí lo que me pasa, tenés, hay dos, hay una que estoy esperando y otra que vi. La película emocionalmente es alucinante. Es más para adultos. Porque a la chica le va... Los personajes son las emociones y a la chica le van pasando todas esas emociones. Entonces, te las van mostrando. Es genial porque es una forma súper gráfica de ver las emociones. La próxima que se va a estrenar es Soul, la próxima película de Disney. Donde, un poco, lo que se ve en el trailer es, sé vos mismo. Ahora, ¿cómo sé ser yo mismo? O sea, cuando le decís a alguien de 15 años, sé vos mismo y no... Y no le... Alguien de 10 y a los nenes no lloran. Porque al final lo seguís escuchando todo el tiempo. convengamos que seguimos escuchando todo el tiempo esas cuestiones todavía. Y si no, por ahí no habría tanta cosa relacionada con la violencia, con la necesidad de utilizar sustancias para sentirme más piola, más seguro, lo que fuera. Entonces, de pronto, sé vos mismo, ahora, ¿cómo aprendo a ser yo mismo? y no puedo ser yo mismo mientras estoy transitando este camino, solamente puedo ser yo mismo si dejo mi trabajo, pero che, ¿yo tengo un laburo? No, yo soy mismo, soy yo mismo acá donde estoy, acá donde estoy, soy yo mismo. Puedo aprender a, no sé, a cantar, a tocar la guitarra, a... leo, soy yo mismo. No dejarte llevar por los preconceptos, por las etiquetas, por lo que te dice la sociedad. Exacto. Justamente eso, no tener miedo a, ay, me puse mal las zapatillas o salgo a correr y yo, ay, yo troto y el señor se corre mucho mal. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ese es el movimiento. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Claro, yo lo que vivo a veces en el consultorio es que la persona quedó con las piernas flojas, tiene jelly legs, como dicen los norteamericanos, está con poco basamento, poco plantada y entonces escucha demasiadas voces. La persona que tiene inseguridades de origen escucha demasiadas voces. Tenés que ser esto, tenés que ser esto otro. Vos de los padres, vos de los amigos, vos de la fuera, de las propagandas, de las redes, de no seas tonto haciendo esto, haces esto otro. Y realmente escuchar el deseo, la cosa genuina de adentro tiene que ser a partir de apagar voces de afuera. Exacto. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué quiero ser? Pero tengo que aquietar los ruidos y decir, y en ese sentido la actividad física es un buen momento para pensar quién soy. porque al sacarlo al sujeto de su entorno y llevarlo a la naturaleza y hacerlo, hacer una actividad que yo creo que la actividad física como activa la corteza cerebral hace funcionar al cerebro de otra manera. Por eso el famoso mens sana en corpore sano o los griegos diciendo muchachos a la palestra porque si se queda filosofando todo el tiempo no va a la cosa, tienen que ir a la palestra a hacer actividad física porque ya se sabía desde el vamos que si no moves el cuerpo el cerebro no anda bien. Tenemos el segundo tema que si no me equivoco es elegido por vos, Claudia. ¿Lo podés nombrar para saber cuál es? El tema se llama Human y tiene mucho ritmo y nada, los invito a escucharlo, re lindo. Bárbara. Human 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 Maybe I'm foolish and maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it so maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me 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 Take a look in the mirror What do you see You see it clearer or are you deceting ¡Suscríbete al canal! 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 no tengo que embarullarme con todo lo demás este punto tengo que corregirlo y después veré este corrijo este 5, lo subo a 7 este me quedó en 6 y tengo que ir acomodando las cosas y está muy bueno lo que trae muy ingeniería pero súper bueno, ¿sabés por qué? porque a veces cuando nos ofuscamos tendemos a pensar todo es un desastre y nos agarras a cosas así y cuando lo pones en blanco y en negro y lo podés escribir y lo podés visualizar todo es un desastre ¿cómo es tu relación de pareja? un 10 y con tus hijos, un 10 y el deporte, un 8 y el dinero, bueno, un 5 y el trabajo, un 7 todo es un desastre bueno, a ver, vayamos, dinero, es la que peor está muy buen punto traje claro, así te enfocás en una cosa no nos queda tanto tiempo, quiero que me digas cuál es tu Instagram porque por ahí nos está escuchando alguien y dice yo quiero conectarme con Claudia Ferrara obviamente te voy a pedir después una comisión importante por la cantidad de acá se paga todo la cantidad de personas y la operadora también pide su porcentaje la operadora el Instagram mi Instagram es Ferrara Ferrara con A Ferrara con A yo confundo Ferrara porque hay más Ferraros no, no Ferrara Ferrara con A como la ciudad en Italia Ferrara guión bajo guión bajo Claudia Claudia ah, fácil ese es mi Instagram es mi nombre y ahí comparto un poco de todo comparto de esto y comparto también de mis alias a correr mis amigos es un Instagram general buenísimo bueno, tenés una clienta nuestra operadora se va a notar es una genia ella y en cualquier momento también ella se convierte en coach porque es una fuente de sabiduría bueno y los talleres que están haciendo con tu amiga el taller lo estamos haciendo el 28 de febrero ah, buenísimo también tenemos la información en el Instagram estamos en un espacio en Belgrano lo buscamos equidistante como para que a al distinto grupo de personas que en general convocamos si vienen les queda cómodo es Monroy y Cabildo también la información ¿cuántas horas aproximadamente? 6 a 8 y media de la tarde el 28 de febrero después del primero hicimos una encuesta respecto de cuál era el día de la semana que más quisieran elegir y está dividido entre el jueves y el viernes así que este mes lo vamos a hacer un viernes el taller se llama presente y vamos a ver estas herramientas que les comenté hace un rato y otras más es muy divertido si puedo voy a tratar de ir porque yo sigo aprendiendo también soy un eterno alumno y de buscar estas cuestiones que la verdad a ver te felicito Claudia en serio porque creo que has hecho una síntesis de distintas recorridas y agarraste tu rueda pusiste las cosas que habías aprendido dijiste bueno si centrifugo todo esto ¿qué jugo saco de acá? y estás sacando un jugo que es interesante o sea porque tenés experiencias de vida rica cuando una persona ha vivido ha vivido este bien automáticamente aparece algo del orden de la sabiduría y yo creo que lo tenés tenés el orden de la sabiduría bueno gracias muchas gracias por haber venido y nos estamos viendo el jueves que viene va otro tema musical ahora sí para cerrar un tema musical de cierre hasta luego nos vemos gracias chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!